Amanecí Sino a la libertad, abrazado a la ilusión que me condena Que me condena Me acomodo, la mochila más pesada Recuerdos ingratos, lamentan la presencia Esa oscura sombra que acechaba Pero ahora estoy, abrazado a la ilusión que me condena La ilusión que me condena La ilusión que me condena Siento llegar Una ilusión que me condena ¡Uh! ¡Uh! Amanecí, amanecí Con rostro poco amigable Aguantando boletones e insolentes Librándome de lleno a la libertad Abrazado a la ilusión que me condena Que me condena La ilusión que me condena La ilusión que me condena Siento llegar Una ilusión que me condena La siento llegar, la siento pegar Me provocará Me atrapa una vez más La siento llegar, la siento pegar Me provocará Me atrapa una vez más Una vez más Una ilusión que me condena Una ilusión que me condena Pero no me condena ans Gracias por ver el video Gracias por ver el video